Es la víctima del secuestro. Durante 11 días ha estado retenido en una casa rural en Yecla, en la que ha sido, según ha relatado, brutalmente agredido. Según fuentes de la Guardia Civil, le llegaron a propinar golpes con un martillo. Incluso emplearon una pistola eléctrica, conocida como Taser. Mientras le estaban dando esas descargas, lo estaban grabando con un vídeo, para transmitirlo también a los familiares y de esta forma, digamos, entre comillas, darle todavía más pena de lo que es el propio hecho del secuestro. 350.000 euros pedían por su liberación. El secuestro se produjo el pasado 27 de mayo. Tres personas encapuchadas le abordaron a punta de pistola en Villajoyosa, Alicante, donde trabajaba. De allí le llevaron a Santa Pola, permaneció dos días encerrado y atado con bridas, y desde esa ubicación fue trasladado hasta Yecla. Los agentes han detenido a cinco personas, todas con antecedentes de robo con violencia. Se ha decretado para todos el ingreso en prisión.